boom hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de world rally championship 6 con reiki rex qué tal bueno quien haya visto los vídeos de ese juego donde pasa lo que ha hecho pues me suscribo a él sobre todo dejarla y si os gusta el vídeo como siempre que ayuda muchísimo y suscribiros si aún no lo estáis boom ya sabéis que así no os perdéis vídeos como los vídeos de los que está haciendo imitación de qué juego será que me ha pasado ahí si no está con arte visto y más lentísimo y de golpe a la mierda el juego es justamente no es que tenga excesivas visitas tiene pero me han hecho un ataque skyland efectivamente hoy estás bien una valla por si quieres salir muy buena me has trolleado totalmente trolling y es que ni mira una señal sabes digo si gira a la derecha se va a la derecha y gira este palo es peligroso bueno igual estamos en el rally de argentina y después haremos otra etapa no de las aleatorias sí porque da de siete kilómetros no sé que me cago en todo siete kilómetros suelen ser unos cinco minutos no más dependiendo de las curvas normalmente dos etapas suelen durar entre diez y quince minutos si algún día hicieramos una etapa más larga o más corta como nos ha pasado alguna vez hacemos tres etapas ya va a ser mejor la colo a río pero no nos hemos encontrado ninguna etapa que sea más de diez minutos ¿no? de momento creo que ponía una súper larga pero pasamos lentamente sí, puede ser ponía once kilómetros o algo así una no, once aún no es muy larga se supone que en el juego hay una etapa que es de ochenta pero yo no la he visto ochenta sí, sí venga, vas pasadísimo y tú más y yo no os he vuelto a la carretera como un pro sí, sí, he flipado hoy, tío, me están atacando los Skylanders totalmente no, 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 cera se han revelado en tu contra ¿no? joder, tengo el coche hecho mierda ya y no te deja el conducir en paz se me ha girado ya para la derecha, tío vale bueno, yo también he de la entrega wow y vuelves a la pista, tío eso sí que es suerte, madre mía sí, le voy a partir, hombre vale dentro de la vez, tío le he visto tarde no, no, salgo salgo salgo, no reindicies salgo, salgo yo pringao fiovencia de lo que sí, ¿no? no 3 segundos 3 segundos joder, estoy tan triste que se me ha girado el rato con los golpes tengo, tengo jodido el coche mierda se va para derecha, ¿ves? me estoy tocando y se va para derecha a mí también, ¿eh? ¿sí? molesta mucho, ¿eh? he tirado tienes un mal día, ¿eh? fioves no me está saliendo muy bien esta vez tengo destrozada la rueda delante a la derecha no, no, no qué tontería acabo de hacer ostia, una casa cuidado, ¿eh? no rompas habría que irse muy lejos, ¿no? para romperlo adiós aparte, bueno, evidentemente como es un juego de Rari no son invisibles, me supongo uy, 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 uy uy, luego hay personas digo, si te digo eso es porque le he rozado el maletero en la cara o uno de ellos me gusta ir con dos ruedas se ve un cuadro por cuadro literalmente creo que sacaste 5 segundos bueno 6 verdad perdón perdón alguno te vendrá ay riquitex no sabe restar estamos conociendo no haciendo matemáticas he visto un 9 y un 4 y me daba sacaría un 4 a ver si a un genio de las matemáticas le dan un volante y sabe hacer mates a la vez ya te digo yo que no nadie se queja de la de aquí oh si madre mia que curo muy buena toma de rap vale vale que no la culpa tío a ver derecha y se cierra no ah no ya ha pasado eso no 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 tiene tela no se que decir tío gracias impresionante el de abajo lo hemos jugado las minas seguro el de china no lo se pues esta china la foto siempre la misma la foto siempre la misma no se curra otra en 1985 el primer rally hong kong pekin marcó el inicio de los deportes de motor en china osea fue la primera competición de motor en 85 cuando a nivel mundial ya se hacían desde los años 30 que haces vamos allá con esta etapa 8 km con 7 bastante larga pero bueno con los asfalto seguro que es rápido al menos las de china que hemos jugado son rápidas a ver y y y Con suerte que esté cerrado Porque vamos Igualidad es la curva Igualidad es la curva si no llegas por algo me iba barranco abajo y eso queda carretera santo no ha pasado nada la gente vale he pasado no se ha seguido madre mía he hecho el pino he hecho una voltea no se ha flipado de la silla la verdad monta otra vez si me pasan cosas que yo venga pone que es corta tío esta solo que yo me he ido a dos mil metros más a la quinta pino bueno yo porque me he estampado con un árbol probable que si no digo pasadísimo eh tenemos una diferencia de cinco segundos eh otra vez que bueno suerte que es en este mismo vídeo creo que si no alguna aún ya ya a fondo se cierra se puede tomar a fondo por una vez una a fondo se puede tomar a fondo se ha volvido a hacer a saco y punto me iba a ser muy rápido tontamente joder mira como está mi coche bueno el mío también te la en esta es que el mío ni gira para la derecha ni para la izquierda no obviamente tengo unos cuantos metros Muy bien. Hola. Hola. Ya he perdido, tío. Qué asco. Yo me quedo encima de, ¿sabes? Estos muros pequeñajos. Se me ha quedado entre medio de las ruedas, tío. La puta valla. Mira, y él no hace la panada. Pero más que está. No, es el mío por suerte para ti también, ya que si no ya me hubiera seguido. Se nota, ¿eh? La velocidad. Mira, Pao. Hombre, la diferencia de 7 segundos puede ser, no. Es a los 8 segundos, ¿verdad, la diferencia? Sí, porque al final me pusieron 3 más, para reiniciar. Dos más. ¿Dos? Tenías 6 de diferencia. Ah, sí, sí, 11, un T. 11. O sea que, por 86 milésimas he entrado yo primero en la línea meta. ¿Tú? Claro, la diferencia es más grande. Claro, la puta velocidad que he perdido. Además se acaba de ir a recta. Me ha acelerado un pelín más, ha notado, sí, sí. O sea que el mío también iba girando para la derecha, ¿eh? Solo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like si eso sí que ha ayudado muchísimo con el canal. Subiremos más World Ride Championship 6. Y suscribiros para no perderos esos próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!